Empiezan los segmentos de moda y esta es la propuesta de Sabrina. En una presentación exclusiva para este programa, Sabrina ofrece cuatro opciones de moda bien urbana con el común denominador de la versatilidad a la hora de combinar. En imagen es una camperita corta de microfibra azul, rompevientos e impermeable, hiperabrigada forrada en piel. Lleva debajo un conjunto deportivo de pantalón recto de angora en tonalidad uva, chaleco de lana azul marino y remera básica blanca. Con el pañuelo multicolor se completa esta pasada. El pantalón de jean es siempre un ítem imprescindible. Es el comodín de todas las temporadas. El que les mostramos es recto, de tiro alto, localizado y de ruedo corto, ideal para lucirlo con botinetas. Se armó este conjunto con la polera de lana en fantasía de ochos en la gama del celeste en la que se lucen los accesorios color plata. Lleva como prenda de abrigo campera negra de matelacé. Vemos ahora una capita tejida a telar color bordeaux que conjuga las cualidades de ser práctica, moderna y abrigada a la vez. Lleva debajo un dúo muy actual de polerón rústico, de finas rayitas, con cuello y puños a contratono y pantalón de seda gris plomo. Los accesorios de moda en tonalidad plata le dan un plus de elegancia y distinción. En la pasada final, Mariela Gauna, a quien agradecemos, desfila prendas indispensables de esta temporada. Calza de algodón y lycra, suéter largo de tejido bremer y chalina animal print, todos en perfecto compose de grises y negros. Abrigamos a nuestra modelo con una capita jaspeada con cierre tipo Montgomery y chalina haciendo juego. Si esta presentación ha sido de su agrado, les esperan en Córdoba 867 en Sabrina.